y empezar esta este nuevo proceso con todas las ilusiones con todo el amor con toda la fe y ese compromiso puesto en los objetivos así que muchas gracias por el recibimiento estamos felices de estar ayer empezamos los trabajos pensando en el inicio del torneo y como te dije tratar de cumplir los objetivos que nos hemos trazado que siempre es claro para todos que es intentar pelear el campeonato del principio y meternos en un torneo internacional sobre eso hemos trabajado sobre una base importante que empieza desde el arco que con salomón hemos incorporado dos chicos dos arqueros jóvenes que han tenido tienen muchos partidos en primera división y va a ser importante esa competencia me encanta son los jugadores los arqueros jóvenes que nos llena de ilusión ahí al lado de salomón para que todos sigamos creciendo después ahí atrás con Ortiz y Trujillo después como bien lo dices muchos chicos jóvenes en la mitad de la cancha se repiten los tres volantes centrales con Goyito y Mejía y Díez y después así de arriba en todas las posiciones hemos intentado tratar y hemos intentado de incorporar jugadores jóvenes con la experiencia ahí arriba y la juventud de Payares y Facundo, Peraza, Gentile, en fin con todo el Chinito Aracaki, Francesco, Francesco ahí arriba que nos lo prestó Vallejo, en fin hay un grupo lindo para trabajar, un grupo que nos llena de ilusión en fin hay un grupo que nos llena de ilusión